Bueno, ustedes saben que recientemente se reservó el 10% solo para el turismo local, banda. Supe eso, mentiraron, la banda se pone en atención de nuevo, madre mía. Solo el 10% para el turismo local, porque muchos hoteleros entienden que algunos dominicanos quizá tienen un comportamiento un tanto distinto. Esa es la realidad, lo demás es populismo. Pero espérate tú, pero esa es la realidad. Ok, ok, bien, dentro de lo que es el populismo, algunos comportamientos de algunos dominicanos quizá no son los adecuados dentro de esas instalaciones turísticas. No saben vivir entre la gente, en comunidad. Por ejemplo, por ejemplo, yo quiero preguntar si a alguien se le va a ocurrir comprar una vacinilla en medio de la playa. Miren esto, chequen aquí, denle aquí. Esta es la vacuista anunciadora que vende vaina plática. ¿Se está oyendo, hola? Esta es la vacuista que vende cosas pláticas en el medio de la playa. Llenas de vacinillas. Llenas de vacinillas y de cantinas. ¿A alguien se le va a ocurrir comprar una cuestión de esas? No, hay que ver, porque en la playa ahí no hay baño. Hay que ver, bueno, pero no obstante a eso, ya finalmente, en este bloque, el comportamiento del dominicano, yo digo que es más que distinto, muy particular. Por ejemplo, mire aquí. ¿Por qué? ¿Por qué usted cree que decidieron no darle, solo darle el 10% de la reservación a los dominicanos? Denle un chin para atrás para que se vea, por favor, en todo el contexto. ¿Y por qué pasó? Mire, ahí hay dos americanos para ponerle una nacionalidad. Para no poner una nacionalidad. Miren lo que está haciendo la morena ahí. Estamos disfrutando, compartiendo, divirtiéndonos. La señora esposa del señor fue y lo bofeteó delante de la gente porque él está ahí con un grupo de morenas. Sin embargo, los otros morenos fueron a hacerle el ambiente y comenzaron a cargar a la señora para que vean que el dominicano no todo es malvivir, no todo es desorden. Quizás por eso, y entre otras cosas, se reserva solo el 10%. Yo reitero que ese hotel es todo incluido, la bebida es gratis. No es gratis. Está incluida. Va bien, pero la mayoría de los dominicanos no puede beber sin armar un lío. No es gratis, hay que pagarla. Para poder cerrar la bebida y la contentura. Es un abuso que se haga eso con los dominicanos, es un abuso. No, no es un abuso. Sí, es un abuso. A una fiesta, ¿qué quiere decir? No, yo nada más quiero que a mi fiesta entre en 10 dominicanos. ¿Por qué? Yo reitero. Estamos en la República Dominicana. Yo reitero, reitero mi llamado al Ministerio de Turismo. No, no, ahorita. Discriminación. Eso es discriminación. Eso es verdad. Repare su tierra. Lo que hay que llenar lo de dominicanos y cerrar turismo entonces. Es de discriminación. Es de discriminación. Lo que hay que llenar lo de dominicanos y cerrar turismo.